La tarde de este viernes 14 de abril, familiares y amigos y colectivos feministas realizaron una manifestación frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para exigir la búsqueda y localización de Ana Arisbet Soto Font, mejor conocida en el mundo del rap como Enough, quien desapareció el pasado 8 de abril y fue vista abordando un mototaxi. El dueño del transporte ya rindió la declaración en el Estado de México, pero no fue detenido, señalaron familiares de Enough. Él dijo que vio a Enough en el parque ubicado en la calle Valle de Amazonas y que se veía desorientada, según lo narrado por el mototaxista. La joven no llevaba dinero y buscaba una dirección, luego la dejó en un chedraui, pero sin especificar las calles, relató Daniel Font, hermano de la rapera. En medio de la manifestación en el búnker de la Fiscalía General de Justicia, amigos y familiares pidieron que tanto las autoridades del Estado de México como las capitalinas se coordinen, pues hasta el momento no les han dado detalles de la investigación que se realizan. Fernando Font dijo que en el Estado de México les informaron que era mejor que ellos buscaran los videos con vecinos porque era complicado que se los dieran.